Los búhos son una de las especies de aves que más misterio y asombro causan en las personas. Descubre tres curiosidades sobre estos animales que te cautivarán. Se camuflan fácilmente. Esta ave tiene una increíble capacidad para adaptarse a su entorno, debido a que el color de su plumaje varía, todo dependiendo de la región donde viven. Esto lo hace con el objetivo de mezclarse con el hábitat y no ser fácilmente detectable. Giran su cabeza 270 grados. El giro que realizan con su cabeza lo pueden hacer en ambas direcciones. Lo sorprendente es saber que pueden lograr esto gracias a sus increíbles adaptaciones anatómicas, más precisamente, a su complejo flujo sanguíneo y estructura ósea, altamente flexible. Comen de manera particular. Su alimentación es muy variada, algunas especies acostumbran a adicionar plantas, semillas y frutas a su dieta. Los búhos transfieren la comida a sus picos, donde la tragan entera, lo que produce que en ocasiones deban regurgitar los huesos, pieles y otros restos que no son capaces de digerir correctamente. Y dime, ¿alguna vez has visto un búho en estado salvaje?